¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí. Mi nombre es Rami y RamiPlays y nada, como todos los días me paso por aquí para saludarles y para dar las gracias por estar aquí en cada vídeo de Dove, Survival, Survival, The Down, Nozomi, como quiera. De la mano estoy súper súper encantada con todos ustedes que se pasan por aquí para animarme y nada, que no me enrollo. Dentro vídeo. Bueno gente, pues aquí estamos en otro vídeo, en otro capítulo de 2, yo le digo 2 y ya está usted, bueno, D o Z o D o Z, perdón, lo que usted quiera para hacerlo más ameno. Vale, he de decirles que el fin de semana pues he estado haciendo cositas, mejorando algunas, otras, vale. Entonces, por ejemplo, no sé si les había enseñado el telar, no, mentira, el telar sí se los había enseñado. Lo que no les había enseñado era el yunque, vale, lo tengo aquí. Y pues nada, no sé si tendré la misión, por cierto, un momentito que voy a ver si ya tengo los harapos. Vale, es que me había dicho que fabricara esto, mentira. Esto era lo que yo no sabía cómo fabricar. Vale, ¿y cómo se fabrican los harapos? Pues buena pregunta. Vale, era para la misión diaria, pero bueno, nada, lo voy a dejar aquí y luego los coloco en su sitio. Bueno, aquí no, mejor dicho, voy a dejarlo donde van, que es aquí. Vale, bueno, quería enseñarles, vale, aunque yo creo que ya se los había enseñado que, no sé si saben que en mi Instagram, en IGTV, estoy subiendo, pues, vídeos específicos. Vale, aquí sigo subiendo los capítulos, pero, por ejemplo, si fuera de cámara voy al comerciante, pues lo estoy haciendo como una miniserie en IGTV en el que, pues, cuento mi historia con el comerciante. Vale, pude intercambiar objetos por dos cajas, la pequeña y la mediana. Y en la pequeña me dieron esto y en la mediana me dieron estas tres, esas tres cosas, perdón. Eso ya lo tenía. Vale, súper bien. Bueno, la verdad, muy contenta con lo que me ha andado. No lo he colocado porque quería enseñárselo, ¿vale? Pero bueno, total, eso, que nos vamos a llevar el martillo ese que he hecho. Vamos a guardar esto que lo veo mucho mejor. Mejor guardarlo por si acaso. Y aquí, pues, es que esto en realidad es de comida. Vale, voy a guardar esto aquí. Voy a guardar, pues, no sé. Es que esta rueda, en verdad, yo creo que me hacía falta en alguna parte. Así como mientras no tengo dónde guardar, lo voy a guardar aquí. Y donde estaban las cosas de curaciones, voy a guardar las vendas estas que me han dado. Me llevo estas dos. Vale. Me llevo dos de comida. No sé si será suficiente, la verdad, llevar solo dos de comida. Porque como ya saben que yo tengo, encima tengo sed ya. Ya saben que yo, pues, suelo guardar aquí las cosas. Que por cierto me han dado muchísimas cosas. Por ejemplo, llaves de instalación. No tengo ni idea para qué sirve. Me han dado huevos de pascua, ¿vale? Porque saben que ayer fue, bueno, yo estoy subiendo esto hoy lunes. Pero ayer fue domingo de pascua. Me han dado esta arma, una UCI. Me han dado un montón de cosas, la verdad. Conseguí los cigarrillos para clean, ¿vale? Así que ya por fin tenemos lo de llegar al almacén. Así que por eso me voy bien armada. Yo creo que sí, que voy bien armada. Me llevo la lanza, aunque está en la mitad. Me llevo este martillo. No sé qué me voy a encontrar. Así que no sé, ¿ustedes qué piensan? Bueno, claro, ¿por qué le pregunto a ustedes? Si es que directamente esto ya lo están viendo resubido. Así que yo, por si acaso, como esta ya está usada. Es que me da pena, tío, la guadaña. Es que no tengo otra de rango 4. Me voy a llevar el arco, ¿vale? Me da coraje porque sé que tengo que ir otra vez allá y me tengo que cargar a ese tío. Así que yo creo que me voy a llevar esta que ya está usada. Vale, sí, mejor. Esto no sé qué es. Lo voy a borrar porque son noticias. Pero es que por mucho que las lea, no se quita. Así que yo la voy a borrar. Adiós. Vale, no vamos tal cual. Venga, sí. Tengo que beber agua porque ya el pobre no aguanta. Vamos a dejarlo al máximo. Y vamos a comer estas dos que tenemos aquí. Así me los quito de encima. Y llevo más espacio en la mochila. Ya saben que tengo comida encima. No pasa nada, gente. No se vayan ustedes a creer que yo voy aquí como si nada. Venga, nos vamos. Nos vamos a ir al almacén. Vale, lo he querido posponer para hacerlo en directo aquí con ustedes. Y sé que son 13 grabaciones. Así que yo lo iré haciendo detrás de cámara. Que por cierto, una anécdota. Vale, yo fui a la gasolinera. Hice todo. Ya saben que volví otra vez a empezar. Y primero vamos a buscar el almacén. Y después le sigo contando. A ver dónde puede estar. Está así. ¡Vala! No he visto eso, eh. Aquí. Vale. Quiero el almacén. Da un poco de miedo. Pero bueno. Si tú me das miedo, pasa nada. ¿Qué qué? Que necesito 600. ¿Y qué hago? Porque es que no puedo hacerme nada de ropa que yo sepa. A ver. Déjame un momentito. A ver si me deja. Yo creo que de momento solo tengo vagabundo. Es que solo tengo vagabundo. Y de vagabundo esto es una mierda. O sea, 45 más 40 más 50 más 80 más esto, 35 no hace 600. O sea, necesitaría esta que ven que ya tiene un rango. Y aún así se queda corto, ya les digo. O sea, no mentira. Es que necesitaría más. Por lo menos aquí. Sí, sí. Pues nada, gente. Yo me había hecho ilusiones. Pero no podemos ir al almacén. Más que nada porque no lo deja. Porque sé que es una zona roja. Así que, pues nada. No me gusta ir a raidear porque nos piden armas. Armas me refiero, el hacha. Y bueno, lo que llevo. Que el martillo que en verdad me lo he hecho no es para raidear. Me lo he hecho porque quería una segunda arma. Pero bueno, no sé, gente. Vamos entonces a la gasolinera como siempre. Me da coraje porque he perdido el tiempo. Me gustaría ir a alguna... Alguna base. Tierra abrazada. Ya vimos que era una mierda. Pues si es que el refugio de los mar pinta bien. Venga, vamos a arriesgarnos un poco. Ah, que hay que ir en bici. No, pues entonces no nos arriesgamos nada. Vale, ya está. Punto. Vamos a viajar a la gasolinera, gente. No nos queda otra. Vale. Pues lo dicho. Bueno, se estaba comentando eso. Que es que había ido a la gasolinera. Ya saben que cuando hacemos todo, este hombre nos da una llave. Pero es que yo cuando bajé ya había encontrado la grabación. Y directamente me había dicho, espera a que salgo otra vez a sincronizar todo. Y yo me había llevado la llave. Tan contenta. Digo, mira qué bien. Voy a ir directamente. Voy a abrir la puerta y me cargo a ese tío. Pues cuando pasan las 24 horas, se me quita la llave. O sea, mágicamente. ¿Ves? Ya otra vez tengo que buscar la llave. Es increíble, gente. Tú ponete un toque. Vale. Incluso se me ha reiniciado lo de matar enemigos. Porque que sepan que ayer esto estaba ya como en 5. Que viene subido de nivel guay. Ah, tú eres más fuerte que yo y mejor que yo. Bueno, pues yo ahora mismo te voy a quitar algo. La llave. Toma ya. Como más ahí, Lu, porque yo soy así. Guau, chaval. ¿Cómo lo he matado de un toque? Si a mí este tío me costaba la vida. Madre mía. Bueno, voy a ir cogiendo materiales. Ya saben que estoy en falta de materiales. No puedo. Qué pena. Aquí no puedo entrar. Bien. Toma ya. Es que creo que hay misiones. No sé si es por evento o algo. Pero sabes que te pide mata X. Tal. Vale. Este ya viene aquí todo tocho. Pero de los toques te mato, chaval. Vale. Vamos a intentar hacer también lo de los coches. Que siempre se me van a abrir. Van a venir. ¿Ves? Vienen aquí los fucking crack. Y joli. No sé cuánto llevo. Dejadme abrir el coche, por favor. A ver qué tiene dentro. Si tiene algo interesante. Pero igualmente es que tenemos que hacerlo. Guay. Tenemos comida. Bien. Vale. A ver qué tienen estos. Harapos. A ver. Yo principio decía. Jo. Es que todos te dan harapos. Esto parece las de con las cuerdas. Ojo. Que te hacen falta los harapos, eh. Parece que no. Pero te hacen falta. Porque si yo quiero fabricarme ropa. Es imprescindible tener harapos. Esto de los cuernos me dan coraje. No. Es mentira. Esto es otro. Distinto. Me hace gracia. O sea, es la tía como comenta. Vale. Intentamos abrir este coche también. Salta el arma. Nos vamos. Siempre vienen dos tíos aquí tochos. Pero no pasa nada. No sé cuánto nos faltará. Vale. Nos queda otro coche. Voy. Llevamos ya. Autimic puntos. Ah. Puntos. Claro. Entonces se reseteaban. Amigo mío. Entonces espérate. Vamos a ver este. Alma rota, ¿no? Hijo de tu abuela. Yo no quería esta. Ponte esta. Esta es más cara. A mi caso. Ya empezamos. Yo es 23, pero tú quieres aquí. Tú quieres aquí. Joder. Se me ha tirado a las 3. Qué mala suerte. Wow. Vale. O sea que la tía se tiene que poner por un lado. Que claro. Nos veía el otro zombie. A ver qué tiene. Vale. Misión completada. Anotan algún puntito. Espero. La verdad no tengo ni idea. Vale. Cositas para nuestro querido amigo el comerciante. Que nunca viene mal. La verdad. Tener cositas extras para él. Vale. Perfecto. Podemos entrar. Aquí. Por cierto. Sí. No lo dije. Me he cargado una luciérnaga. Que estaba aquí. Que tenía un cuerpo debajo. Yo no. Fíjate. Todas las veces que he venido. Y no sabía nunca que había aquí una luciérnaga. Me dio 5 paquetes de cigarrillos. O sea. Me hice de oro. Vale. Me hice de oro. Me encantó. Porque justo me faltaba. Así que ni tan mal. A ver tú. Chaval. Chavalada. ¿Por qué te mato antes con una lanza y ahora te mato? Increíble. Todo va ya. Ah, pues mira. Ya está. Yo creo que ya lo hice. Bueno, espérate. Primero quería matar a este. Y ahora ya te puedo matar a ti. Vale. ¿Tienes algo? No. No tienes nada para mí. ¿Eres? Primero vamos a abrir todo lo que hay aquí dentro. Vale. Vamos a ir comiendo cosas porque hoy ya no nos deja guardar nada. Es muy listo. Vale. Tenemos hambre. Así que. Vamos a comernos esto. Así ganamos también vida. Y me debo esto porque quiero borrarlo. Que ahora miraré a ver qué me interesa y qué no. Ay no. Yo no quería eso. Te lo puedo cambiar. Mira. Sí. ¿Sabes qué? Es que necesito los novillos estos. La botella. Como que no. Vale. Esto lo necesito para este hombre. Los pavos los necesito. O sea. Me da igual lo que me diga. Necesito los pavos. Punto. O sea. No hay más que hablar. Así que hay algo que me tengo que quitar de encima. Pero todo lo quiero. Es que ese es el problema. Entonces. Por ejemplo. La chatarra. La podemos conseguir en cualquier momento. Los pavos ya te digo que no. Vale. Espérate. Ya sé que ahí hay otra puerta. Pero es que aquí hay una estantería. Que a veces suele venir muy bien. Sí. Claro. ¿Tú te crees que yo voy a dejarme aquí todo esto? Chaval. Pues mira. No. ¿Por qué? Pues porque por ejemplo. La cinta la podemos encontrar en cualquier momento. Pero el martillo nos viene bien. Por si se nos acaba esta arma. Vale. Y después de aquí. A ver. Ceniza. Yo sé que se necesita. Seguramente. Pero es que también necesito esto. Para mí es súper importante ahora mismo. Esto. Para acabar la bici sobre todo. Vale. Así que si tengo que elegir. Obviamente elijo cosas más necesarias. Vale. Vamos a subir. Para que el hombre nos dé la puerta de atrás. En realidad necesito. Para nada la puerta de atrás. Necesito encontrar. ¿Dónde está? Lo otro. Ven. Poco a poco. No quiero que me vengan todos de golpe. Vale. ¿Ves? Ahora viene esto de aquí. Vale. Perfect. A ver que tienes tú. Ahora pues. Vale. Vamos a ver si aquí encontramos. Es que es muy importante mirarlo. Yo sé que sale. Suele salir donde está la grabación. Pero bueno. Vamos a intentar. Ay perdón. Le he dado a lo que no era. Le he dado a otro dedo. Muy lista yo. Bueno. Tienen que venir aquí los listos de turno. Vale. Le he dado uno de más que no quería. Pero bueno. Vamos a ver por aquí. Por aquí. Por aquí. No hay nada. Vale. No me hace falta subir. Vale. Solo necesito buscar. Donde puede estar. La grabación. Puede estar aquí incluso. Que de hecho tengo que abrir. Para coger la. La linterna. No me acordaba. Porque no necesito hablar con el pistolero. Hablaré con él por gusto. En realidad. Porque es que no necesito nada. Vale. Está aquí esto. A ver si está aquí. No. Y ni siquiera está aquí. Fíjense. Ah bueno. Espérate. Que no sé si hay algo más. No. La linterna no está. Se han dado cuenta. Han cambiado de sitio. Así que si no está aquí. ¿Dónde puede estar? Es que no quiero estar abriendo todas. Pero bueno. Venga. Da igual. La abrimos todo. Total. ¿Qué más da? A ver. Bueno. Son puntitos extras. No pasa nada. Wow. Se me ha bugueado. Cosa mala. Esto. Madre mía. Vamos a comer. Me da un poco de vida. Ya se me está acabando el martillo. Martillo. Pero bueno. El mazo este. Hay veces que siempre coge el que no quiero. Siempre coge el que no quiero. Esto es así. Vale. Santería. Dime que tienes aquí la. Pues no. No tiene la linterna. Sí. Vale. No te preocupes. Pues estoy un poco mosca. Porque no está la linterna. A ver si está aquí. Tampoco. Un mechero. Vale. Pues estoy un poquito mosca. Porque no sé dónde puede estar la linterna. Y sin linterna. Este hombre no nos va a recibir. Pero sí. Nos recibirá. Porque es educado y tal. Pero vamos que. Vale. Yo le quedé para llegar al tejado. Pues necesitamos el hacha. Bueno. Como estamos a full de cosas. Y me gustaría llegar a casa. Pues vamos a irnos. Por aquí. Que no hay. Ay. Sí. Sí hay zombies. Sí hay zombies. Sí hay zombies. Vale. Nada. Los voy a matar. Por gusto. Ojo. Madre mía. Y ya no tengo comida. Así que me voy. Bueno. Espérate. Ahí tiene algo interesante. Vale. Ahí te queda. Bueno. Vamos a casa. Dejamos las cosas. Cogemos el hacha. Como siempre ustedes dirán. Romy. Pero ¿por qué no traes el hacha? Porque si me la traigo. No tengo espacio para todo. Ya ven que he tenido que dejar cosas. Que ahora recogeré. No se preocupen. Pues porque yo no voy a dejarme las cositas ahí. No quiero. Pero me he cogido lo más significativo. Porque ya puedo volver. Se lo puedo dar a la bicicleta. Porque quiero acabarla lo antes posible. A ver si es verdad. Y. Y eso. Cojo comida. Como. En el momento la dejo allí. Poco más. O sea. Es que. Es que en verdad es así. Esto es como cuando vas al motel. Lo que pasa es que estoy pensando en el motel. Tú puedes dejar las cosas dentro de los cofres. Pero es que aquí. ¿Qué lo dejo? Almacenamiento. Almacenamiento no hay directamente. Creo yo. Vale. Ponemos esto aquí. Y de aquí. Ponemos esto. Vale. Ya poco a poco. Ya es faltando menos. Ya es algo. Vale. Mientras me voy curando. Vamos a ir dejando las cosas. Por ejemplo. Yo ya puedo plantar los tomates. En ropa. Voy a dejar harapos. Vale. Aquí ya saben que esto tengo que colocarlo. Aquí dejo el artefacto. Aunque me han dado más cosas. Pero bueno. Luego las cogeré. Vale. Aquí por ejemplo. Puedo dejar. Bueno. Voy a dejarme esto. Voy a dejarme esto aquí. Por si acaso. Sí. Bueno. En realidad no. Uy. No me deja. Sí. Hay que pensar un poco en qué me va a hacer más falta. Vale. De aquí. Vamos a dejar esto. Dejamos la madera. No me hizo caso. Dejamos nada más. Bueno. Los tornillos. No sé por qué no tengo tornillos aquí. O los he usado. O algo. Vale. Nada. Las vendas me las llevo. Vale. Aquí tenemos el tabaco. La cerveza. Aquí ya me la gasté. No sé por qué tengo este artefacto aquí. Los pavos. Y qué más. Vale. Los clavos estos. No sé dónde los he dejado. No tengo ni idea. Sinceramente. Esto no sé qué hace aquí. Bueno. Es que tengo esto un poco descolocado. No sé por qué. Pero bueno. Yo es que soy así de especial. ¿Qué será? Va a hacer. Vale. Pues. Es que. Yo sé que es material de fabricación. No sé por qué lo he estado dejando ahí. Vamos a dejar. Ah. Míralos aquí. Vale. Será porque no tenía hueco. Seguramente. Así que yo creo que va a ser mejor. Déjalos ahí. De momento. La madera dejamos aquí. Y aquí dejamos esto. Vamos. Es lo que creo yo. ¿Y por qué me he saltado yo la comida? El retraso lo que tiene. Vale. Bueno. Pues nada. Lo que pasa es que el hacha. Estoy mirando que de uso. Creo que le queda poco. Así que no sé si me va a dar. Ala. Qué bonito todo. Precioso. Cogemos todo esto. Bueno. Viene muy bien para comer. Si tenemos hambre y tal. Que de usabilidad no se tendrá mucho. El trigo. No sé si me hará falta para algo. Yo lo estoy poniendo. El otro sí que no. Ven. Es que esto me da coraje. Pero bueno. Da igual. Lo único es eso. Vale. Gente. Estoy pensando. Estoy pensando. Qué hacer. Si me hago un hacha. Por si acaso. No voy a hacer que me deje vendida. Ya la tenemos. Sí. Yo creo que va a ser lo mejor. Por si acaso. Vale. Dice que tenemos aquí cositas. El mechero. Vale. Bueno. Pues yo creo que ya me podría ir perfectamente. Porque tengo todo lo que necesito. Tenemos esto de aquí por si acaso. Llevamos 20 de tomates por si acaso también. Llevamos un poco más de protección. Llevamos agua. Llevamos dos hachas. Llevamos un poco más de protección. Yo creo que perfecto. Gente. La linterna es lo único que me preocupa. Pero es que no la he encontrado. Bueno. Tú ya. Ves para donde te da la gana. Nosotros vamos a la gasolinera. Y espero que no se me quede muy largo este vídeo. La verdad. Más que nada porque estoy viendo la hora. Y es que tengo que subirlo ya. Es que siempre voy súper apurada. Vale. Misión completada. Vale. Tengo que mirar a ver qué misiones me está diciendo que he completado. Porque yo no tengo ni idea. Ni me he fijado. Vale. Entramos. Es que yo estoy pensando. ¿Puede tener la grabación arriba el tío? No lo sé. La verdad. No lo sé. Estaría guay. Porque así. Bueno. Pues me hace. Pero es que como la tenga afuera. Aquel. Puh. No me he traído armas para luchar contra ese tío. Es que de hecho no quiero. Mi intención no es luchar contra ese tío. Mi intención es buscar solamente. Pues. La grabación. Vale. Vamos a subir. Ah. Por cierto. Verdad. Podemos coger las cosas. Que nos hemos dejado aquí. De hecho es que me extraña. Siempre está aquí la linterna. No sé. Me habrá saltado algo. Lo dudo. Cogemos todo. Vamos a ver si aquí nos hemos dejado algo. Alguna parte que no hemos abierto o algo. No tengo ni idea. No es que de hecho también el mapa me diría algo. Pero algo, algo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Bueno, gente. Fíjense. Nos dejaba vendidos. No hay nada. 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 A mí me gusta registrarlo todo Por si acaso me puede dejar algo Aquí no me va a dejar mirar, ya lo sabemos Aquí sí Más chatarra Ah, mira, ahora me pides un mechero Vale A la puerta trasera Vale ¿Qué pasa? Que en realidad no me va a hacer falta Desde aquí podemos echar un vistazo A ver si me sale la grabación o algo Porque ya saben que yo solo vengo a buscar la grabación Lo demás me da igual Así que voy a echar un vistazo por detrás Ya que aquí no está la grabación Me daría mucho coraje tener que enfrentarme a ese tío Solo porque a él le da la gana Vale No sé si cambiarme el arma Pero me la voy a poner aquí Voy a curar por si acaso Lo que pasa es que no creo que este tío lo tenga No Solo me ha traído un cuchillo Voy a ir por aquí atrás Voy a ir por aquí atrás A ver si encuentro La grabación Y de paso luteo todo esto Que bien, toma ya Vale, otro más por aquí No Solo hay una luciérnaga Pero es que igualmente no me va a dejar pasar En caso de querer pasar Que tampoco Quisiera pasar con este Pero ya me he quedado Me he quedado sin nada Ah mira, puedo crear 5 Con 5 voy bien Sí Perfecto Vamos a ver qué nos da Bueno Toma ya ¿Cómo que no? Yo te hago hueco enseguida Me tienes que dar eso como sea Vamos Mira, por ejemplo Borro esto Y a ver Esto me interesa bastante Esto me lo puedo comer ahora ¿Vale? Así estoy a tope Y me sube la vida Pero yo necesito Señores Conseguir la grabación De esta mujer Y como tú me digas a mí Que la grabación está Atrás Yo no había revisado este cadáver Pues puede que no Pues me pego un mosqueo Que no vea No sería nada justo No me jodas Va a estar atrás Va a estar atrás Gente Y es que yo Armas para enfrentarme a él Bueno, sí Pero es que de cerca Y de cerca me va a putear Pero bueno, no pasa nada Venga, da igual Como me digas que la grabación está aquí oculta Te pego Te lo juro Te juro que te pego Ay Qué remedio Mata el vigilante muerto en el patio Dice Espérate Yo te voy a poner esta arma ¿Por qué? Dirán ustedes Romina Te va a matar Ya lo sé Vamos a ir quitando la vida con esto Me pongo por aquí Y él se va ahora Y yo me voy a poner Ahora mismo ahí La venda Sí Porque me da un poco de miedo La verdad Le puedo tirar un erizo del diablo Tengo bastantes Qué hijo puta Me revienta el tío Joder Qué va con el arco Es mucho más fácil Pero tú hacerte el arco Que me mata Qué va Me revienta Me revienta Me revienta Tengo que dejar que llego un poco más allá Aunque yo creo Bueno, no creo No quiero ¿Qué va? Yo sé Es que Es súper lento No, no Guau Es que me quedo Y no lo cuento De verdad Me quedo Y no lo cuento Gente Vamos a ponernos esto aquí Vale Vale A lo que tú vuelves Cariño mío Yo Te voy a tirar un diablo De esos raros Que no sé si Me hará Mucho La verdad Vamos a coger la carne Y vamos a comer Y te voy a tirar Un diablo De estos raros Que es que no creo Que me depa mucho Pero voy a intentar Oye Me cago en tu abuela Tío Te has curado Bueno Ya es algo Ya es algo Vete para acá Que muero Cabrón Vale Ya es algo Guau 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 Chaval Guau Venga Venga Tío Que solo te queda Un toque Cabrón Guau 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 61 De vida Chaval 61 De vida Yo creí Que no lo contaba Madre mía Guau 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 Todas las cosas Que nos dan Guau El corazón Me va a mil ¿Qué es esto? Hemos top Ni idea Lo que es Ni idea Pero Me has hecho muy feliz El problema Es que no tengo nada Para curarme Así que no No sé qué hacer No sé si quitarme algo Comer azúcar Voy a comer azúcar A ver si me cura algo Vale Y me voy a ver aquí Si tengo alguna cosilla Alguna venda O algo A ver Tengo la sopa de tomate Ojo Me da de energía 260 De energía No De vida Vale Porque necesito vida Mucha vida Ahora mismo Vale Bueno De todas formas Esos son puntos Para subir de nivel Vale No vamos a tener hueco Gente Esto no sé lo que es Paquete de transfusión Esto es el artefacto Y esto también nos hace falta Vale Así que tengo que volver Vale Pero Es que no va a dar tiempo Si no se van a quedar ustedes Sin vídeo Y este hombre Quiere el artefacto Y yo necesito La grabación Bueno Espérate Que viene aquí Un guay Pilulis Este Si me acaba de cargar A un amigo tuyo Aquí ¿Te crees tú Que vas a ser tu tan Anda Anda Que te peten Vale Tenemos la grabación Si vale Yo lo que quiero Es esto Esto Entra Esto Cógelo Vale Vamos a hacer una cosa Voy a coger así Porque es lo que necesitaba Y Lo que voy a hacer Es dejar esto tal cual Voy a completar la misión Vale Ahora vuelvo Si Voy a coger el artefacto Voy a subir Y ahora Nada Tendré que dejarlo aquí En algún almacenamiento Vale Bueno No Puedo volver otra vez Tengo energía de sobra Voy a hablar con este hombre Para completar la misión Guay Gracias Y Y nada Gente Me vuelvo para casa Dejo el vídeo aquí Eh Vuelvo Y vuelvo a recoger Todas esas cosas Que me han dado Que es que la verdad Que está súper bien Súper bien Todo lo que nos han dado Me hace la pena Pasarse la gasolinera Varias veces La verdad Así que vamos a aprovechar Todas las veces Que tengamos que pasárnoslo Y nada Que espero que les haya gustado El vídeo de hoy Que le den un like enorme Gracias a toda la gente Que está apoyando esta serie Ya saben que tengo más En IGTV En la cajita de descripción Tienen enlace a mis redes sociales Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao